Espera, espera que Pues tírala, tranquilo que no me tiro yo Si no te va el tiempo, tírala Pega la masi Shhh, shhh, shhh ¿Las hagan muy bien? Ve y coge la masi, coge la que estoy grabando Tira para con los pedos ¿Has visto como yo me echo la escopeta a la cara? Ya, ya ¡Al!